¡Hola, hola amigos! Bienvenidos un sábado más aquí con nosotros en CableTagna Magazine. Quiero comentarles que esta semana estamos súper renovados. ¿Por qué? Porque hemos ido a visitar a Muebles Escala. Así que para todos los amantes de decorar su casita, están ahí pendientes de sus muebles, puedes aquí tener mayores opciones para ti y para tu hogar. Así que vamos con la nota. Hola, ¿qué tal mis amigos del Magazine de CableTagna? Estamos aquí desde Mueblerías Escala, un lugar que ya habíamos recomendado tantas veces por su calidad, por los colores con los que trabajan y sobre todo por la forma acogedora en que siempre reciben a todas las personas que los visitan. A mi lado tengo a Ana, ella es propietaria de Mueblerías Escala. ¡Hola, Anita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Quiero darle la bienvenida a ti y a tu equipo que nos visitan en este día tan espectacular para todos ustedes. Muchas gracias, Anita. Como siempre, tan linda, tan acogedora con todas las personas que vengan aquí a Mueblerías Escala. Primero, yo creo que la gente quiere conocer cómo nacen Mueblerías Escala. Bueno, en el Perú es clásico de un emprendedor, ¿no? No siempre con una visión de ser una gran empresa. Como siempre, los peruanos tenemos ese corazón siempre emprendedor. Y bueno, también hemos estado ahí un poquito con el recorrido y hemos visto muebles a uno. Como siempre, yo se los decía, de calidad los materiales son de lo mejor. ¿Podrías contarnos también cuáles ahora los modelos que están en tendencia? ¿Cuáles son los colores que mucha gente viene y pide? Bien, los colores en tendencia, que en esta temporada del verano más influyen los colores, color agua, turquesas, azules y los colores pastel que nunca pasan de moda. Y la tendencia también a veces está en los catálogos, los YouTubes que generalmente ayudan para poder seguir actualizando los modelos y diseños de nuestros muebles. También se puede mandar a hacer los muebles, las personas pueden venir tal vez con algún modelo y aquí reciben algún tipo de asesoramiento. Nosotros somos fabricantes, todos nuestros clientes que deseen venir y hacer su pedido a medida, pueden usar, pueden escoger, seleccionar los tapices, la textura de tapiz, el color, el modelo. Nosotros estamos dispuestos a poder complacerlos y otro, ubicar en el espacio perfecto de sus casas. No todas las casas tienen las dimensiones que están los muebles acá, varían. Entonces nosotros hacemos asesoría yendo personalmente a sus casas, tomando medidas y cae el mueble perfecto para ellos. Es así. Como lo mencionó Anita, ellos son fabricantes aquí de todos los muebles que tienen. Y bueno, también hemos estado chequeando que tienen también algunos accesorios. Por allí tienen algunas cosas muy bonitas, muy interesantes que podemos encontrar adicionalmente en los muebles aquí. Claro, tenemos muebles que son para comedor, para la sala, para los dormitorios, terraza, oficina. Entonces a ellos incluimos accesorios diferentes, entre arreglos florales, candelabros, escultura, joyaje. Entonces estamos siempre al día y seleccionando con frecuencia para que dé en el tiempo y también sea al gusto de todas las personas que vienen y visitan a nuestra tienda. Aparte de los muebles que realizamos, de los accesorios, ¿cuál es el proceso del servicio? Cuando, digamos, alguno quiere llevar el mueble hacia su casa también, ¿tienen este servicio extra para poder contactar con alguien para realizar el envío, para el traslado? La empresa tiene movilidad de transporte gratuito para todos nuestros clientes. Nosotros enviamos personal especializado para que pueda acomodarlo en el espacio que nuestro cliente requiere, ¿no? Entonces si es que el mueble hay que llevarlo a un onceado piso, catorceado piso, no hay problema. De acá le damos la solución y no tiene costo alguno, va incluido. No hay límites para mueblerías escala, su mueble va a llegar allí sano y salvo porque aparte tienen también un personal muy calificado que también los va a tratar de la mejor manera. ¿Cómo los encontramos? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde están ubicados? A ver, nosotros estamos ubicados en la calle Roma 491. Esto está a la espalda de la avenida Coronel Mendoza entrando por la calle Piura. Estamos en TikTok, también en Facebook. Nuestro número de celular es 923254150. A ellos nos pueden escribir o llamar. A todos ustedes, amigos de la ciudad de Tacna o de la ciudad de acá, de todo el sur que están, Hilo, Moquegua, Toquepala, el norte de Arica, pueden visitarnos. Y la verdad que es muy diferente verlo así presencialmente todos nuestros productos a verlos incluso por las redes, ¿no? Si ustedes lo ven, les va a gustar mucho más. Así es, le doy totalmente la razón. Hemos visitado aquí presencialmente, hemos hecho un recorrido y la verdad que los muebles a uno. Mueblería Escala es el mejor aliado para el hogar de todos los tangneños. Y no solo tangneños, sino como mencionaba de Moquegua, de Hilo, de Arequipa. Así que, mis queridos amigos, nos vamos despidiendo en esta nota. Muchísimas gracias, Anita, por recibirnos como siempre de la mejor manera. Y nos vamos despidiendo hasta una próxima nota. Chau, chau. Guau, yo he quedado maravillada, la verdad. Con cada uno de los diseños hay una gran variedad en telas, en accesorios y todo ello con la mejor calidad para tu hogar. Así que la señora Anita te va a estar esperando en muebles Escala para que tú te sientas en la plena confianza de llevarte lo mejor para ti y para los tuyos. Así es. Y bueno, comentarles también que este martes 14 de febrero se celebró una fecha muy importante y muy especial para las parejas y también para la amistad. Así que nosotros no nos podíamos quedar atrás y salimos a la calle. Así es. Ale y José nos acompañan en esta nota porque vamos a mostrarles en imágenes que hemos ido premiando el amor. Así es. Hemos jugado también un poquito con las personas que hemos encontrado en el Paseo de las Aguas. Así que vamos con las imágenes. ¿Qué tal mis amigos del Magazine de Cable Tangna? Hoy tenemos una misión romántica, una misión amorosa, como ustedes prefieran llamarles. Estamos aquí desde el Paseo de las Aguas y tenemos un concurso muy especial. Ale, ¿qué tenemos para hoy? Así es, José. Vamos a ir en busca de parejitas y vamos a premiarlas. Vamos a ver cuánto se conocen las parejitas. Ahí vamos a preparar unas preguntas para ver cuál es el color favorito, cuál es su película favorita, cuánto fue el primer beso. Vamos a ver cuánto se conocen. Así que ahí vamos. Ya tenemos aquí a la primera parejita. ¿Qué tal? ¿Cómo se llaman? Dayanara. ¿Y? Giancarlo. Listo. Dayanara y Giancarlo. Vamos a ver cuánto se conocen. De esto consiste, miren, vamos a hacerle tres preguntitas. Bueno, tienen tres oportunidades. Preguntas acerca de cuánto se conocen ustedes dos como pareja. Si los dos tienen la misma respuesta en la pizarrita, se llevan un premio. Vamos con la primera pregunta. Los dos de espaldas, por favor. De espaldas. No tienen que verse. Vamos a ver. Vamos con la primera pregunta. A ver, ¿cuál es la comida favorita de Dayanara? A ver, vamos a ver, Giancarlo, si te acuerdas por ahí, cuál es la comida favorita de Dayanara. A ver, uno, dos, tres. Ahí está. Muy bien, muy bien. Igualito, igualito. Se han llevado su premio, se han llevado su premio. A ver, por favor, producción, pásenme el premio. Ahora sí, les hacemos entrega de su premio. Un chanchito con chocolate, su rosita. Ahí está, para que lo pasen súper bonito en el Día del Amor. Felicidades, chicos. Para que vean qué fácil se puede llevar un premio con Cable Tacna. Mis amigos, aquí tenemos a dos nuevos participantes. A ver, vamos a conocer con quién estamos. Hola, ¿qué tal, campeón? ¿Cuál es tu nombre? Fabricio. Y también tenemos aquí a mi lado, ¿ah? Arianna. Listo, chicos. ¿Están listos ya para participar? Vamos a ver cuánto se conoce. Ale, ¿comenzamos? Listo, chicos. A ver, volteamos, nos damos la espaldita, por favor. Ahí está. Vamos a ver. Y la pregunta es la siguiente. Lugar en el que se conocieron por primera vez. Vamos a ver. Miren nada más. Miren la concentración de los chicos. Creo que la tienen clarísima. ¿Ya está? ¿Listos, chicos? Listos. A ver, volteamos y mostramos la pizarra ahí a la cámara. ¡Oh, listo! Tenemos ganadores. Muy bien, chicos. ¡Qué lindo! Se han llevado su premio a ver producción, por favor. Estamos de vuelta, mis amigos. Y aquí tenemos a dos nuevos participantes. Vamos a ver qué tanto se conocen. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Diego. Y a ver, aquí tenemos a... Jessica. Listo. Aquí tenemos a Diego y a Jessica. Vamos a ver qué tanto se conocen. Vamos a ver qué bonito es el amor. Vamos a ver. Aquí va la siguiente pregunta. Espalda con espalda, por favor. Y listo. ¿Qué es lo que más ama hacer en sus tiempos libres? Vamos a ver, chicos. Vamos a ver qué tanto se conocen. No hay problema porque igual tenemos dos oportunidades más si se equivocan en esta. No hay ningún problema. Un poquito difícil. Vamos a ver qué tal va. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Lo está pensando bien. No se va a equivocar, yo estoy seguro. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Las pizarras a la cámara, por favor. Casi. Bueno, por ahí. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿A qué lugar... ¿Cuál fue el lugar donde siempre quiso viajar Diego? ¿Cuál fue el lugar donde siempre quiso viajar Diego? ¿A qué lugar te hubiese gustado viajar? Ajá. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? A ver, mostramos las pizarras ahí a la cámara. Gracias. Ahí está. Nos queda una última oportunidad. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el color favorito aquí de Jessica? ¿Cuál es el color favorito de Jessica? ¿Listo? Escribimos en las pizarritas. ¿Cuál es el color favorito de Jessica? ¿Sí? 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 Que valgan dos. Dos. ¿Dos? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Al que sea uno tiene que coincidir. ¿Cuál es el color favorito de Jessica? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo estoy seguro que en esta sí se la van a llevar. Ya los veo concentrados. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. ¿Lo tienes? ¿Listo? Mostramos las pizarritas a la cámara. Está bien. Es valido. Muy cerca. Muy bien, chicos. Se llevan su premio. Por favor, producción. Listo, mis amigos. Ya hemos terminado. La verdad que estamos exhaustos. Bastante sol, bastante sol. Hemos repartido los corazones, los globos, las rosas por todo lado. Ale, ¿qué tal te ha parecido ese cariño de la gente? Bien, ¿ah? Yo pensé que no se conocían tanto, pero sí, ¿ah? Se acordaban hasta el primer beso. Ahí están, mis amigos. Claro que sí. Cabletana siempre demostrando ese cariño que tenemos que tener entre todos. Así que nos vemos en una siguiente nota y que pasen un feliz San Valentín. Nos vemos. ¡Chau! ¡Chau! Realmente, qué divertida esta nota. Es muy bonito ver el amor y la amistad juntos en un día tan especial como San Valentín. Así que agradecerle a todas las personas que han participado ese día con nosotros. Recuerden que no es la primera vez que Cabletana sale a premiar. Vamos a seguir saliendo. Así que atentos siempre a nuestras redes sociales porque por ahí vamos a estar lanzando ahí comunicados para que ustedes estén también siempre atentos y participativos con nosotros. Espero que hayan pasado un lindo 14 de febrero para todos ustedes y con la persona más especial en sus vidas. Vamos ya ahora sí a una pausa comercial y volvemos con mucho, mucho más. Estamos de regreso. Hola, soy Elías de Tremolo y quiero mandar un abrazo muy grande a mis amigos de Cabletana. TV Cable gratis y duplica tus megas por todo un mes. Plan Duo, Internet más TV Cable, desde 60 soles al mes. Bienvenidos nuevamente. Hemos venido y vamos a seguir continuando con notas más entretenidas, mucho más interesantes para todos ustedes. Así que para algunas personas que nos están viendo y tal vez no son de la ciudad de Tacna o que son amantes del turismo tacneño, quiero comentarles que World International es su mejor opción para que salgas ahí de lo común, de lo rutinario y te vayas a Micuya y recorrer una linda ruta de vino. Así es, porque Tacna y sobre todo en el distrito de Pocoyá encontramos lo mejor en lo que es el vino y el pisco tacneño. Así que quiero mostrarles en las imágenes este lindo city tour que hemos realizado con World International. ¡Vamos con la nota! Hola, ¿qué tal mis amigos del magazine de Cabletana? Hoy estamos desde un punto turístico de nuestra ciudad. Y a mi lado tengo una persona muy especial, ella es Yanina Lazo, representante de la Agencia de Viajes y Turismo World International. Hola Yanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz de que nos hayan podido invitar a esta entrevista. Contentos de poder hacer turismo en nuestra ciudad, ¿no? Nuestra ciudad heroica de Tacna. Muy bien Yanina, esas son las pilas, esas son las energías para poder iniciar bien este bonito día de recorrido. Y la primera pregunta va para toda la gente tal vez que no conoce o tal vez alguna opción en cuanto a turismo, en cuanto a recorridos, en cuanto a viajes. ¿Cómo nace World International? ¿Bajo qué idea? World nace en el año 2017 con la idea de que hagamos un turismo con amor, un turismo responsable, entregar un buen servicio al turista nacional y al turista extranjero, que eso es lo que se merece, ¿no? Cada turista. Muy bien y sobre todo yo creo que esos son los pilares para que los turistas nacionales y extranjeros vuelvan nuevamente a la ciudad y sobre todo brindarles un servicio de calidad, que aquí en World International lo tienen garantizado. Ahora Yanina, también quiero que le cuentes al público qué recorridos tienen aquí en nuestra ciudad, también son agencias de viaje, cuéntanos acerca de los paquetes que tienen actualmente. Nosotros somos la empresa World International, somos una agencia tour operadora. Hacemos todo lo que es el circuito turístico en el Valle Viejo, como pueden apreciar en nuestros mirabuses. Dentro de la empresa contamos con una flota de cuatro vehículos panorámicos, que hacemos toda la ruta del Valle Viejo. Dentro de la ruta hacemos la degustación de los vinos, piscos, la degustación del pastel de choclo, en Pachía, tradicional de Tacna. Llegamos hasta Micuya, donde ustedes van a poder cruzar el Puente Colgante, uno de los atractivos más importantes que tiene nuestra ciudad. Vamos a ir a Calientes, donde esté el balneario, donde van a poder aprovechar en bañarse, relajarse en los baños termales. Y también ofrecemos los diferentes circuitos turísticos, como son los Full Day Tartaticaco, las Cataratas de Panina. Vamos a ir también a lo que es los Geyser de Candarave, que es una muy buena opción, una nueva alternativa que tenemos. Hola, ¿qué tal mis amigos de Cable Tacna Magazine? Estamos aquí desde los petroglifos de Micuya, y estamos aquí junto a nuestro amigo, a quien le vamos a preguntar, ¿qué tal le ha parecido el tour? Excelente el tour. Los invito a que vengan a conocer, a disgustar del vino, del pastel de choclo, de este puente hermoso, de la cultura, es muy hermoso, así que los invito a que vengan, que disfruten, porque de verdad no se van a arrepentir. Muchas gracias, entonces recomienda volver aquí a Tanga. Por supuesto, sí, siempre, siempre. Ves que venga yo, acá voy a venir. Muchas gracias. Estamos aquí con más personas muy felices, miren nada más esos rostros de felicidad, pero desde su propia voz les vamos a preguntar. Chicas, ¿qué tal les ha parecido la experiencia aquí? No, totalmente fantástico, me encantó ver el puente, el route que estamos teniendo, me encanta, estamos viendo cada lugar de aquí de Tanga y me fascina, de verdad, está súper chévere. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo sintió la experiencia, el recorrido? Bueno, muy hermoso, ¿qué le digo? Solamente acá en lo que es el puente me dio mucho, mucho, mucho pánico, pero igual lo superé y muy excelente. Les invitaría a todos los, a todo el Perú a visitar Tanga, muy hermoso, de verasmente hay mucho que conocer, mucho que degustar. Entonces, y ya por último, la última preguntita, ¿recomiendan entonces volver a Tanga? ¡Sí! Y mire, justo que hemos optado por no celebrar los 15 de mi hija en San Martín y decidimos venir a Tanga, Tanga Perú, Tanga para el mundo. ¡Viva Tanga! ¡Listo! ¡Nos despedimos de la cámara! ¡Chau, chau, chau! Y aparte de ser tour operadores, nosotros somos una agencia de viajes, ofrecemos todos los servicios que tiene una agencia de viajes, como son los boletos aéreos, los seguros de viaje, boletos aéreos nacionales e internacionales, circuitos turísticos nacionales dentro de Perú y los internacionales como son Cancún, Punta Cana y demás. Somos una agencia completa para ti, para cada uno de nuestros turistas. ¡Ahí está! ¡Qué chévere! Ya lo saben mis amigos, conozcamos primero lo nuestro para que después también podamos recorrer distintos destinos, siempre en la mano de World International. Ahora, Yanira, yo te quería preguntar porque he ingresado al local, también muy chévere, y he visto unos scooters. ¿Tienen un servicio también adicional? Sí, mira, nosotros dentro de la ciudad de Tacna nos presentamos a un concurso del Estado, que es Turismo Emprende, y salimos ganadores. Ese concurso consta en hacer algo distinto, ¿no? Lo tradicional normalmente siempre es un vehículo y demás. Esto es hacer un circuito turístico, pero de una manera distinta, a través de los scooters eléctricos. Y dentro de la empresa también contamos con un servicio adicional, que es el tour parrandero, que se ofrece. Quinceañeras, bodas, despedidos, de soltera, divorcio, lo que tú quieras, puedes hacerlo ahí. Ahí están mis amigos, ya lo ven. World International está en nuestros mejores recuerdos, en nuestras mejores visitas, y ahora también podemos celebrar en este bus parrandero, allí en cualquier celebración, 100% recomendado. He visto, he visto algunas imágenes, y la verdad que se pasa muy, pero muy chévere. Por supuesto que sí. Y por este mes del amor, y estamos con una promoción del 2x1, tú, tu pareja, tu mamá, a quien tú ames, porque el amor se expresa a diferentes personas. No solamente es el amor a pareja, el amor a amigos, el amor a quien tú quieras, ve y llévate tus dos por uno. Los esperamos. Nosotros estamos ubicados en la avenida San Martín 295. Un punto estratégico, en el corazón de Tacna, al frente del arco parabólico. Nuestro número de contacto, 958-703818, y al 932-12-1621. Horario de atención, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en horario corrido. Nos puedes ubicar en nuestro Facebook, como World International Tacna, o en nuestro Instagram. Atendemos las 24 horas del día, para lo que tú gustes. Yanina, muchísimas gracias. Te dejo al micrófono una invitación para todo el público que te va a ver a través del magazine de Cable Tacna. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por la invitación. Y esa es la diferencia de ir de manera particular e ir con una agencia de viajes con un guía turístico, que te cuenta la historia de cada uno de los puntos. Aparte de que te llevas recuerdos bonitos en fotos, te nutres en historia. Esa es la diferencia de nuestro servicio. Y contamos con guías especializados, guías de la carrera, historiadores, que van a dar aportación a tu viaje, para que no solamente sea un viaje, sino tengas una experiencia como nosotros. Yanina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y amigos, nos vemos hasta una siguiente nota. Chau, chau. Qué genial paseo, la verdad. Agradecerle a Yanina Lazo por brindarnos este lindo City Tour. Recuerden que si deseas salir de lo rutinario, puedes ahí contactarte con World International y tener lo mejor para que puedas conocer un poquito más de nuestra bella ciudad. Es un mensaje también para las personas que nos están viendo de aquí de Tacna y también quizás ahí, por si acaso, un amigo chileno, capaz nuestro país vecino o si eres de otro lugar de nuestro lindo Perú. Recuerden que el turismo es muy importante y más aquí nosotros que somos tacneños, porque somos un lugar fronterizo y tenemos muchos lugares atractivos. Recomentarles también que próximamente vamos a ir visitando más lugares, tal vez ya no solo en la ciudad, sino también dentro de la región. Así es, amigos. Y bueno, voy a comentarles también, ya cambiando un poquito más el tema, que nuestro gran amigo César Beca, un cantante, compositor, tacneño, es, bueno, nos ha presentado ya y ha enviado un saludito muy especial para nosotros como Cable Tacna, porque nos muestra su nuevo tema, su nueva canción que se llama Modelo de Revista. ¿Quieren verlo? Vamos con las imágenes. Modelo de Revista Llámalo casualidad yo le digo de ti no, oh, 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 esa química tan especial la que sientes conmigo, oh, 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 oh. Es un tan difícil de explicar. Él yo estaba perdido, estaba hecho un lío, tú usanate este corazón partido, contigo todo el olvido, ya no tengo frío. Hay Dios bendito que te puso en mi camino. Ella es la mera, no habla con cualquiera cuando le textea, sabe bien que es lo que quiere y lo que puede tener. No necesita una careta, la baby siempre es directa Pero si no la conoce, escucha bien Ella es modelo de revista, millones de seguidores nistas Firmando autógrafos, toda una artista La nena está bien rica y déjeme decirle una cosita Queremos la champion de esa minita Modelo de revista, millones de seguidores nistas Firmando autógrafos, toda una artista La nena está bien rica y déjeme decirle una cosita Queremos la champion de esa minita Oye, Jaque, creo que no le ha quedado muy clara la niña Se lo volvemos a decir Dale, díselo, bro Llámalo casualidad, yo le digo de ti no Esa química tan especial es la que siente conmigo Eso es tan difícil de explicar Ella estaba perdido, estaba hecho un lío Tú sanaste este corazón partido Contigo todo lo olvido, ya no tengo frío Ay, Dios bendito que te puso en mi camino Y ya no sé cómo le voy a hacer La nena está bien buena y lo sabe Y ya no sé cómo hacerle entender No quiero vida si no es como usted Llámalo casualidad, yo le digo de ti no Esa química tan especial es la que siente conmigo Ay, Dios bendito que te puso en mi camino Ay, Dios bendito que te puso en mi camino Ay, Dios bendito que te puso en mi camino Qué increíble canción que nos trae César B.K. Así es, una canción muy pegajosa y con muy buena letra La verdad es que siempre César B.K. está sacando ahí nuevos temas Así que apoyar, apoyar el talento tacneño Porque eso es lo que nos identifica Y poco a poco vamos ya a seguir creciendo nosotros aquí Y por supuesto también apoyando la música y el arte de nuestra región Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial y volvemos Estamos de regreso Academia de Fútbol Formativa Coronel Bolognesi La oficial Vamos a la cancha Horarios disponibles Lunes, miércoles y viernes Ciclo de verano Mayor información al número 955-659977 O visítanos Frente al Arco de Tacna Academia de Fútbol Formativo Coronel Bolognesi Entrena con nosotros Entrena con los mejores Hola, soy Elías de Tremolo Y quiero mandar un abrazo muy grande a mis amigos de Cable Tacna TV Cable gratis y duplica tus megas por todo un mes Plan Duo, Internet más TV Cable Desde 60 soles al mes Y volvemos Volvemos con más turismo Así es Porque quiero comentarles que hemos llegado hasta Pachía Donde hemos conocido un lugar espectacular ¿Quieren conocerlo? Se llama Rizopark Un lugar de sano entretenimiento para toda la familia Así que vamos a visitarlo a ver si te animas a ir este fin de semana con todos ahí en casita Vamos con las imágenes ¿Qué tal mis amigos del Magazine de Cable Tacna? Salimos un poco de la ciudad y llegamos a Pachía Estamos aquí en este hermoso paraíso Lleno de esta bonita naturaleza que nos ofrece la vida Y aquí tengo a mi lado a un gran amigo Él es Juan Ortega Rizzo Él es dueño del Rizopark Y nos va a contar muchos detalles de que podemos encontrar en este mágico mundo Bueno José como tú verás Las plantas necesitan un poco de tiempo para que sean más bellas, más hermosas Y nos brinde un poco más de aire puro para poder tener buena salud Y sobre todo también aprovechando para la gente que tal vez aún no conoce el Rizopark O no conoce también del gran trabajo que hace el señor Juan Ortega Vamos a conocer un poquito Señor Juan por favor cuéntele a la gente ¿Cuál es la experiencia que usted tiene trabajando en parques? ¿Ha trabajado también fuera de nuestra ciudad? Por favor cuéntele a la gente Bueno yo empecé trabajando en cuestión de parques En la ciudad de Lima En los grandes parques zonales existentes En los conos de Lima Ya sea el Parque Huáscar El Parque Sin Chirroca de Comas Huayna Capas de San Juan de Miraflores El Cahuide del Agustino El Parque de las Leyendas que queda en San Miguel Y así otros parques más que existen en Lima He trabajado casi en todos los parques Y así nació la idea Hace 10 años este sitio De poder poner un parque en Tacna Exclusivamente acá en Pachía Para que pueda venir el público usuario Y poder respirar un aire puro Se nota como ha plasmado la trayectoria que tiene el señor Juan En este bonito parque La verdad todo aquí es muy bien cuidado Muy bien tratado Todo está a la medida para que todas las familias puedan venir y disfrutar Y también quisiera consultarle porque hemos hecho un recorrido aquí con los chicos de producción Y hemos visto una variedad tremenda de árboles frutales ¿Podría contarnos cuál es la variedad que vamos a encontrar aquí? Tenemos más o menos unos 30 variedades de árboles frutales Entre chirimoya, luma, ciruela, pacay, naranja, limón, cerezo, manzana, membrillo Y otros más que existentes en el parque Y también tenemos unas 40, 60 variedades de árboles forestales Llámese pino, limón, el ficus, molle y otros más Pero tenemos casi 1.200 árboles sembrados en este parque Para que pueda ser un pulmón de oxígeno para Tacna Y por qué no decir para todo el perro Y sobre todo también creo que esa parte es muy importante Cuidar a nuestro planeta, cuidar la naturaleza Y qué mejor aún tener este bonito lugar muy bien conservado Y sobre todo también para que sea el disfrute de las personas Y también tenemos una sección de animales Hemos visto también una gran variedad de aves Hemos visto por ahí algunos cuyes, algunos conejos Cuéntenle también a la gente, detállenos ¿Qué animalitos son los que vamos a encontrar aquí en el parque? A ver, acá contamos más o menos con 15 variedades de animalitos Tenemos los gansos comunes de pico naranja Tenemos los gansos de pico negro Tenemos una vaquita que se llama Linda Tenemos una llama Tenemos un cruce de llama con alpaca que se llama el guarizo Tenemos conejos, ovejas, cabras Tenemos pavo real blanco, pavo real azul Y así, variedades de animalitos Como para que pueda distraer la vista del público usuario que viene a Pachía Y por qué no, en preferencia a los niños y jóvenes existentes en Tacna y en el Perú Les quiero contar que tenemos una zona de juegos también totalmente segura para los niños Para que puedan venir y disfrutar de una bonita tarde De una bonita mañana también Porque ya nos va a detallar más adelante cuáles son también los horarios Y también recorriendo por allí hemos visto unas lagunas ¿Podría contarnos qué servicio tienen estas lagunas aquí dentro del parque? Bueno, dentro del parque existen juegos para niños completamente seguros Con todas las seguridades, con sombra y todo Y las lagunas, una de las lagunas exclusivamente es para el riego del parque Y hay otra lagunita que es exclusivamente para paseo en botes a remo Para niños y para personas mayores Y tiene una altura de 90 centímetros para que no corran el riesgo de poder caerse o algún accidente Y además también queremos mencionar que este bonito parque cuenta también además Con la facilidad de que las familias puedan venir y puedan traer su propia comida O además también tiene una zona de parrillas ¿Qué servicios además podemos encontrar aquí? En Rizzo Park les invita para que ustedes puedan traer su misma comida O comprar su comida y venir a disfrutarlo acá al parque También puede traer todas sus cosas para hacer una parrillada Que la parrilla se los prestamos acá en el parque De tal manera que así pasen un día familiar, agradable y en medio de la vegetación Cuidando el medio ambiente y también su salud Que es lo más importante en la vida Ya lo escucharon muy bien, por favor Anoten bien todo el disfrute que vamos a tener aquí en Rizzo Park Como yo he trabajado en distintas partes del Perú Haciendo prácticamente parques zonales Y poco a poco fui creando un parque para Tacna Porque no hay ni en Arequipa, ni en Tacna, ni en Moquegua, ni en Hilo Entonces lo que yo he podido adquirir la experiencia De poder trabajar en los grandes parques zonales de Lima Lo he trasladado a Tacna, al distrito de Pachilla Y para que puedan venir a disfrutar de un bonito día O un fin de semana O todos los días que ustedes puedan decidir Ya lo saben, aquí en Rizzo Park, el paraíso de Pachilla Es el punto de encuentro para todos los amigos Para todas las familias que buscan realizar algo diferente Que buscan salir de la ciudad y disfrutar de la naturaleza Yo invito a todos los ciudadanos de Tacna, Rica, de Hilo, Moquegua Vengan a visitar a Rizzo Park de 10 de la mañana a 6 de la tarde Todos los días del año Rizzo Park no cierra sus puertas ningún día Así que con toda seguridad pueden venir a visitarnos Y pasar un día agradable ¿Cuál es la dirección exacta para que la gente pueda llegar de la manera más fácil? En redes sociales estamos en el Face Usted entra a Rizzo Park y automáticamente le sale todo Cómo llegar, las preguntas automáticamente les va a responder De tal manera que así puedan venir con toda seguridad Está en el kilómetro 20.5, carretera de Tacna, Pachilla O 200 metros más abajo de la plaza principal de Pachilla El número telefónico que pueden llamar es al 9596-14-677 Cualquier duda que tengan No dude en llamar ese teléfono que va a ser absorbido por Rizzo Park Muchísimas gracias señor Juan Usted siempre tan amable nos ha recibido Siempre de la mejor manera Y así va a ser con todas las personas que puedan venir Y disfrutar de Rizzo Park Señor Juan, muchísimas gracias por su tiempo Y como siempre recibimos con el mejor de los ánimos Y hacernos ese recorrido tan amable Y explicarnos también sobre todo Árbol por árbol Los animalitos también Y nada, muchísimas gracias por su tiempo Y por invitarnos aquí Agradecerles a toda la producción A todos los amigos de Cable Tacna TV Por venir a vernos, a visitarnos Y así poder dar a conocer Todo lo que existe en Rizzo Park Todo esto, lo que ustedes van a ver O van a difundir Es algo real Los invitamos a ir a Rizzo Park Ya tenemos en mente Todos ya hemos anotado la invitación Que nos hace para venir aquí a Rizzo Park El Paraíso de Pachía Ahora sobre todo que estamos de vacaciones Con los niños Con los amigos Con toda la familia Vengan aquí Porque es un lugar De verdad que mágico Es totalmente limpio Todos los lugares están muy bien cuidados Todos los arbolitos Los animalitos Es para el disfrute de toda la familia Así que nos vemos en una siguiente nota Mis queridos amigos Nos vemos Chau chau Realmente que Rizzo Park Es el paraíso de Pachía Así es Hemos podido ahí disfrutar Una linda tarde La verdad es que un bonito día Que hemos pasado Con nuestros amigos El señor Juan Muy amable Nos ha atendido Y hemos podido conectar Con la naturaleza Disfrutar de un aire puro Porque ahí se respira Y es un ambiente totalmente diferente La verdad es que no se pueden perder Esta linda experiencia Nosotros les recomendamos A todos ustedes Así que vayan a disfrutar Este fin de semana A Rizzo Park Y bueno Cambiando ya de tema Comentarles ahí Para los amantes Los amantes del cine Y sobre todo De Marvel Porque ya se estrenó El hombre hormiga Así es El hombre hormiga Ya está en cartelera Y con ello también Hay muchas películas más Que se han estrenado Así que ¿Quieren verlo? Vayamos con las imágenes Antes me hacía muchas preguntas Scott Eres un ex convicto ¿Cómo es que eres un vengador? Eso no tiene sentido Pero a donde quiera que voy La gente me dice lo mismo Gracias, hombre araña La gente aún necesita ayuda, papá Y por eso hicimos esto Es como un satélite Para el espacio Pero cuántico No, un momento Estás enviando una señal Hacia el reino cuántico Apágala ¡Ahora! 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 ¡Casi! Es un universo secreto debajo del nuestro. ¿A qué le tienes tanto miedo? Hay algo que nunca les junté. Este mundo... no es lo que creen. Yo los llevaré a casa. Y les daré más tiempo. Si me ayudan. Entonces, ¿qué piensas hacer? Ant-Man. ¿Qué tal? ¿Llamo de la empresa For Your Dreams? ¿Me puede dar su nombre, por favor? Elber. ¿Apellido? Galarda. Me están desalojando. Lo que pasa es que me pedí una plata. Puse mi casa y todas mis cositas como vale. ¿Tú no tienes trabajo? ¿Tú no tienes casa? La casa de mi tío Ramón. Ya sé dónde puedo vivir. Esa casa es pena, hombre. Un lobo. ¡Un lobo! ¿Estará el cuartito secreto todavía? ¡Oh, mis bonitas! ¿No está cansado de vivir apretado? ¿No le gustaría vivir en una casa de verdad? ¡La casa de mi tío Ramón! Yo les ofrezco un hogar de verdad. El seguro está penándome tío Ramón. A tío Ramón me lo paso por los huérfanos. ¡Ah! Mi nombre es José Vilca. Estoy buscando un nuevo centro de campaña. Me he dado cuenta de que esta casa es justamente lo que necesitamos. Los cuatro estamos haciendo un restaurante, equipo. Acá tenemos tres caras púlcaras con su sopa seca. ¡Por favor, lleven! ¿Culi? Así me dicen. Es como si yo me llamara Teti. No más bien, sino después me pongo loca. ¿Loca? ¡Qué onda, qué onda! ¡Se lleva a mí con Colón! ¡Saca negra ese bichito! ¡Fuera! ¡Para llevar tu corazón! ¡Para robar mis tamaditos! ¡Se lleva a mí con Colón! ¡Mi 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 con Colón! ¡Fuera, lo amo! ¡Le, le, le, tamado! ¿Está bien? Listen to me. I've got you. I won't let go. ¡No! Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo logramos! ¡Buen tigre! ¿Me cuidaste bien? Te nombraré Mukti ¿Quieren saber dónde está su madre? La mataron Mukti está sola como yo ¿A dónde la llevas? A Mukti, a las montañas Al Niro del Tigre Está tras Balmani Hará lo que sea por ese cachorro Necesitará de una madre Si es que va a supervivir Este es tu hogar ahora ¡Vamos! ¡Ve! Estamos aquí reunidos Para despedirnos Del gato con botas Gato con botas Solo te queda una vida Tienes que retirarte ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermanos gatos! ¡Hermanas mininas! Él es un nuevo compañero ¡Wow! Se supone que soy un héroe valiente Una leyenda ¡Este es para personas! ¡Ese es tu retrete! Aquí es donde la dignidad Viene a morir ¿Eres el gato con botas? Hay que hablar No hablo con la boca llena ¿Eres español? Yo también ¿De dónde eres? ¿Te gustan las fiestas? Tampoco hablo con desconocidos ¡Qué chistoso! ¿Cuál es tu historia? Mi historia Es lo que estamos viendo Un gato tiene nueve vidas ¡Mira! 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 ¡Rato! ¡Pusiste demasiado caliente! ¡Mira! Estoy viviendo mi última vida ¡Ay no! Él hace una vez Una estrella del deseo Un único deseo Esperando a ser concedido Kitty patita suave Ayúdame ¿El gran gato con botas ¿Está pidiendo ayuda? Bueno, no sé yo ¡Kitty! ¡Por favor! Con ese deseo Recuperaré mis vidas Muy bien Cara de rata peluda Ya no te haré suplicar Pero primero Despacito, ¿eh? Yo sé lo que hago ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríen? Yo no estoy para bromas Quieto Todos están buscando la estrella del deseo Voy a desear que todo por fin sea perfecto No vas a conseguir tu recompensa fácilmente ¿Gato con botas? Recito Osos Vale, acabemos de una vez ¡Vamos por él! Sin vida de sobra no soy nada Cuando solo te queda una vida eso lo hace especial ¡Atrápalo, Tigre! Siete tranquilitas de dicha Esto va a ser divertido Hoy el gato con botas La estrella de los deseos está en el bosque oscuro Cruzaremos todos a la vez listo una, dos Tú el primero ¿Ello qué? Perro ¿Está vivo? Tenemos que averiguarlo ¡Fuera! 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 Qué variedad de películas la verdad que han salido para este fin de semana Así que yo de aquí ya corriendo me voy al cine para poder y no desaprovechar la oportunidad de ver estas increíbles películas así como tú no puedes desaprovechar la oportunidad de llevarte un auto cero kilómetros Así es. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente tienes que escudirte a nuestra familia de Cable Tacna. Y si ya eres nuestro fiel seguidor, nuestro fiel cliente, también puedes participar. ¿Cómo? Simplemente pagando puntual aquí con nosotros, acercándote a la agencia. Así que atentos siempre porque vamos a estar publicando más información ahí en nuestras redes sociales. Y bueno, ya llegando también a la parte final de este lindo programa, queremos agradecer siempre su preferencia. Vamos a estar realizando también mucho más notas para la próxima semana y mucho más divertidas para toda su familia. Así que se despide Linda Más Herrera y los estamos esperando el próximo sábado. ¡Chau, chau! Hola, soy Elías de Tremolo y quiero mandar un abrazo muy grande a mis amigos de Cable Tacna. TV Cable gratis y duplica tus megas por todo un mes. Plan Duo, Internet más TV Cable, desde 60 soles al mes.